Gracias a tu participación en NiceQuest, ayudamos a las empresas a mejorar sus productos, ya sea a través de tu opinión en encuestas o tu participación en Atlas, TEA u Orfeos. Esta información que compartes tiene un valor y mereces recibir algo a cambio. En eso consiste nuestro modelo de negocio. Colaborando en NiceQuest, confías en nosotros compartiendo tu opinión. A cambio, nos comprometemos a mantener esa confianza, respetando y protegiendo tus datos. Esa es nuestra promesa. Tus datos no le pertenecen a ninguna empresa. Te pertenecen a ti. Por lo tanto, tienes derecho a saber qué datos recopilamos, cómo los usamos y con quién los compartimos. En este video te explicamos las diferentes formas que tienes de participar y cómo usamos los datos que compartes con nosotros en cada una de ellas. Si participas en NiceQuest contestando encuestas, estás compartiendo tus hábitos o tu opinión sobre algunos productos. Lo que nosotros hacemos es muy simple. Recopilamos todos estos datos de manera agregada y anónima y así podemos saber qué marcas son más populares o, por ejemplo, qué modelo de coche gusta más a las mujeres de 40 años. En ningún caso compartimos información relativa a tu identidad personal y nunca sabremos algo que tú no quieras que sepamos. Con nuestra tecnología Atlas, recolectamos datos relativos a tu ubicación, los cuales agregamos de manera anónima. Es decir, no se asocian a ninguna persona individual. Todos los datos recogidos con Atlas son utilizados para finalidades como enviarte encuestas relacionadas con tu ubicación, obtener información anónima sobre cuántas personas han sido expuestas a un anuncio publicitario en la calle o cuántas han visitado puntos de interés como tiendas o centros comerciales. La participación en Atlas es voluntaria, por lo que siempre podrás pausar la localización desde las preferencias de la aplicación de NiceQuest. Y si decides no seguir participando, puedes seguir colaborando con NiceQuest, pero no recibirás encuestas relacionadas con tu ubicación. Es importante que tengas presente que NiceQuest nunca utilizará o cederá la información recolectada para que sea utilizada con fines publicitarios. Con TEA compartes tu navegación y el uso que haces de las apps en tus dispositivos. Esa información es muy valiosa para las empresas, por eso tú recibes una recompensa a cambio. Cuando te registras, se te asigna un código único que permite que tus datos sean anónimos. Así que lo único que nos importa es, por ejemplo, que un hombre de 30 años que vive en Madrid ha visitado marca.com o que usa con frecuencia la app de Spotify, pero tu identidad siempre está protegida. Es importante que entiendas que estos datos son recopilados con una finalidad de investigación de mercados y en ningún caso harán que recibas publicidad. Si participas en Orfeus, sabes que la app detecta muestras de sonido de forma intermitente a través del micrófono de tu smartphone y las almacena de forma codificada. Después, buscan su base de datos, coincidencias de contenidos multimedia con sonidos similares. De esta manera, conseguimos, por ejemplo, identificar el programa que has visto en la televisión o la canción que has escuchado en la radio. Lo más importante es que sepas que Orfeus nunca identifica llamadas, conversaciones ni mensajes de uso, pues estas no están en ninguna base de datos. Si quieres conocer más sobre nuestras tecnologías y las diferentes maneras de participar en NiceQuest, te dejamos en la descripción algunos videos y un link a nuestra política de privacidad. Tu privacidad y seguridad siempre son lo primero. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.